¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero... quiero ver... Es un grabador... De momento no quiero romper nada más... Quiero ir escaneando cosas y... Por ejemplo, ¿no? Este... Nada aquí no tiene nada... Desaminar... Vale... Una sustancia desconocida... ¿Esto qué es? Tenemos una bombilla... Sherlock... Vale... Soy Sherlock Holmes... Yo sé que había más cosas... Para escanear... Pero no me acuerdo... Creo que era por esta zona... Pero de oxígeno... No sé si me va a dar... A ver... Escanear, ¿ves? Nuevo plano... Ahí mira... Aquí tenemos tela... Tela... Y ya nos volvemos... Ahora escaneamos por aquí... Más cosas... Y ya nos volvemos... A ver... Que es el Alcali... Excelente... Electrolito... Para baterías... Hechas a mano... Con la suficientalidad... Podrás conseguir... Al... Alcali... De los restos... Sin... Envenenarte... Vale... Esto supongo yo... Que es para hacer baterías... Supongo yo... ¿No? Vamos a ver... Efectivo... Porque antes no podía... Y ahora sí... Vale... Necesitas para hacer las baterías... Metal y Alcali... Vale... De momento... Ah no... Eh... Yo me voy a dar una vuelta por ahí... A ver si encuentro... Más aluminio... Y cosas de esas... Porque no... No lo encuentro... Y ahora nos vemos... Bueno... Ya he encontrado... Eh... El aluminio... Que estábamos buscando... Espérate... Que me estoy colocando bien... Porque estoy un poco... Incómodo con la silla... Vale... Pues ya estamos... Eh... Pues mira... Os voy a enseñar... En uno de los sitios... Donde... He encontrado... Yo creía que estaba por allí... Porque por allí encontré... Un poco... Pero por aquí al lado... También hay... O sea... Además de lo que hay aquí... Que hay lleno... Vale... Por esta zona de aquí... He encontrado dos o tres... Y he dejado este... Para que lo vierais... Que estaba aquí... Vale... Que da... Tres por cada uno... Y se me ha roto la... La esa... Tengo que ir a hacerme otra... Vale... Eh... Por ahí hay mucho... Para hacer... ¿Cómo se llama esto? Las pilas... Es que no sé... Cómo se llama ahora mismo... Vamos a... Hacernos... Otra para tejo... A ver lo que necesitábamos... Mira... He tirado todo esto por aquí... Porque por lo visto... Podemos tener cosas por aquí tiradas... Y no desaparecen... Vale... Eh... Y así... Porque tengo eso... Repleto... Eh... Voy encima con mucho... Aluminio... Como lo podéis ver... Vale... Pues... Eh... Vamos a ir haciendo... A ver... Necesito... Batería... Que tenemos ahí... Guardadas... Y estas... Necesito... Bombas de oxígeno... Que también tenemos... Guardadas... Creo... Creo yo... Si no recuerdo mal... A ver... Eh... Efectivamente... Tenemos aquí... Vamos a coger... Una... Dos... Tres... A ver si con tres... Podemos hacer tres... Cogemos una pila... Que necesitamos... Y como siempre... Me confundo... Eh... No hay... Momento en que no me confunda... Pero bueno... Pues... Quiero hacer... Primero vamos a hacer el taladro... Vale... Se ha hecho un taladro... Y ahora vamos a hacer... Unas cuantas de estas... Porque las quiero ir poniendo... Por las zonas... Vale... Eh... A ver... Cuantas tenemos... Eh... Tenemos hechas... Tres... No sé si... Yo creo que... Tenemos más que suficientes... Vale... Pero... No las tengo todas conmigo todavía... Vale... Ya tenemos el taladro... Eh... A ver que podemos dejar aquí... Si podemos dejar el aluminio... Vale... Porque luego también vamos... Eh... A la zona... Donde tenemos que ir... Que es aquí al fondo... Ahí donde... A 1600 metros... Nos tenemos que hacer... Todavía el traje... Vale... El traje que necesitamos... Eh... Cristal... Que sé más o menos... Por dónde puede estar... Más o menos... No lo sé... Con efectividad... O sea... Vamos... A ver aquí... No... Aquí... Si... Vale... Eh... Quiero hacerme la linterna... Que tengo batería... Bombilla y plástico... Tenemos las... Tres cosas... Las voy a hacer ya... Pero también quiero hacerme... Esto... Vale... Que necesitamos... El vidrio... Que necesitamos... Uno... O dos... Uno... Me parece... Plástico tenemos... Y pintura con plomo... También vamos a ir a por ello ahora... Y aquí necesitamos dos... De pintura con plomo... Vale... Aquí dos con pintura con plomo... Y esta es... Pintura con plomo... Vale... Vale... Pues ahora vamos a ir a por ello... Pero primero vamos a hacer... Otra cosa... Primero vamos a hacer la... Eh... La linterna... Que a propósito era... Batería... Que tengo por aquí... A ver... Batería... Bombilla... Y me faltaba otra cosa... Que no me acuerdo que era... Batería... Bombilla... Eh... Ay... Plástico... Es verdad... Y plástico... Creo que también teníamos... Por aquí... Ahí está... Eh... Era uno de plástico... ¿No? Pero bueno... Yo cojo dos... Por si acaso... No quiero equivocarme... Vale... La tenemos hecha... Y nos la vamos... A equipar... Y la tenemos... Equipada... Bueno... No brilla durante mucho tiempo... Y se descarga... Constantemente... Pero si... Te la colocas en la boca... Se te volverá... Roja la mejilla... Cártica... Potencia de la linterna... A más 25... Vale... No sé para qué sirve... Pero bueno... Vamos a ir a dejar cosas aquí... Eh... Por ejemplo... Vamos a dejar... Esto... El plástico... La tela... Las tijeras... Esto... 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 Y yo creo que... Esto lo vamos a soltar por aquí... Que se me olvida siempre... Lo vamos a dejar por aquí... Lo soltamos... Lo soltamos... Y lo soltamos... Vale... Y se quedará por aquí... Por estas zonas de aquí... No sé dónde lo ha soltado... Pero... En algún sitio estará... Pondrás a buscarlo luego... Y ya estará... Por aquí... Vale... Lo que pasa es que no... No podemos llevar tantas cosas encima... Y ya está... Bueno... Antes de nada... Eh... Llevamos, ¿no? Eh... Uno... Vale... Llevamos de sobra... Vamos a ir a esa zona que os he dicho... Aquí porque hay... Aquí unas cuantas cajas que quiero coger... A ver si nos sale... Algo decente... Uh... Pero... Levantate... Chiquillo... A ver... Que nos dan por aquí... A ver... A ver... Nos viene bien la bomba... ¿Qué es esto? Una maleta... Nuevo plano de una maleta... Bien... Vale... Nos quedan cuatro... Dos... Y uno... Se rompió... Pues nos ponemos el otro... Que nos queda por aquí... Y ya... Nos fabricaremos otro... Tijeras... No sé si con este vamos a conseguir romper todo... Bueno... Yo creo que es hora de... Irnos... No sé para qué sirve la maleta... Que hemos encontrado... O sea... El plano de la maleta... Supongo que es para fabricar una maleta... Lógicamente... Pero... No entiendo... Que la... Que te pone... Algo más... Puedes... Ahora lo miraré... Pero primero... Vamos a hacernos otro de estos... A ver... Espaciosa... Vincular al espacio... Eh... Vamos a ver... Ahí... Vale... La vinculamos ahí... Y ahora miramos a ver... Para qué sirve... ¿No? Porque no tengo ni... Ni idea... Y ahora vamos a hacernos... A ver... Podemos hacernos... Alguno o no... Si... Podemos hacernos todavía... Alguno... Que son tres de metal... Siempre tenemos que llevar... Alguno... Y a ver... Y si hago yo así... Ah... Esto es para instalar en algún sitio... Vale... Para dejarlo... Y para luego... Supongo yo... Para meter algo... Ah... Confirmar... No... No... Vale... Eh... Vale... Ya sabemos más o menos... Para qué es... Bueno... Nos la llevaremos... Para instalarla... En algún sitio... Ah... Ya me habéis dado... Ese... Vale... Tengo un nuevo plano... ¿No? Por lo visto... Del casco... No sé qué... De pintura... Vamos a acabar con esto... A ver si nos dan alguna cosita más... Que es que esto... Lo había visto a lo lejos... Bueno... A lo lejos... Cuando he venido a... Buscando aluminio... A ver... Va... Un montón de botellas de agua... Bueno... Las bombillas... Si que nos hacen falta... Luego las tiramos por ahí... Y ya está... Más tijeras... Que también vienen bien... Otra maleta... Ahí va... Vamos a coger la otra maleta... Que... Yo pienso coger todas las maletas que vea... Vale... Y antes de irnos... Para allá... A nuestra base... Fijaros... Allí... En esta zona de aquí... Vale... Están los... Aunque me cueste vida... Pero es para que lo veáis... Ya lo sé... Vale... Los suministros... Suministros al Cali... Para hacer las baterías... Hay aquí un montón... Vale... Por si en vez de... Si no encontráis... Eh... Baterías... Poder hacerlas... Aunque... Es complicado no encontrarlas... La verdad... Es más fácil... Encontrarlas... Que no encontrarlas... Es muy difícil... Más adelante... No te digo que no... Pero ahora... Se está ahogando... Pobrecito... Lo que está sufriendo... Que despacio va... ¿No? Bueno... Espérate... Lo voy a poner aquí... De... Confirmar... Vale... Lo dejamos ahí... Vamos a tomar... Una... Y la nada... Vale... Vale... Porque este... Lo doy yo... Por perdido... Vale... Porque... Quiero entrar... Aquí... Y aquí es donde cogemos, creo que pintura, plomo, creo. Necesita un chatarrero y el chatarrero que es esto? Placa de plomo. ¿Sabéis? Lo que no quiero estar es dando vueltas. Luego por aquí. A ver, he visto por aquí más. ¿A cuánto está esto de aquí? Muy lejos todavía. 54, aquí necesitamos el taladro Bueno, el tanque vacío ahora cogemos este y volvemos y nos pegamos otra aspirada de la pintura uff es que por aquí vamos muy lentos pero si yo no la he puesto ahí tan lejos nos quedaría para una boca nada más a ver cuánto llevamos si no hemos cogido casi nada que mira, he visto por aquí ese de ahí no me digas tío creo que he traído otro ¿qué es esto? plomo pues vamos a coger todo el plomo que tenemos por aquí no, que no la habríamos cogido antes seguramente solo necesitamos plomo no sé si vamos a llegar espérate ¿dónde está? sé que luego tendremos que fabricar más pero así lo haremos y ya está ¿sabes? es que no es que no yo quiero ir cargadito vale vale todo lo que pueda sin tener que estar regresando luego ¿dónde está? ¿dónde está? eh y ostras es que hay a veces que no lo muestran aquí tenemos más plomo aquí tenemos más plomo vale como por aquí plomo por allá venga quieres es que si no no voy a sobrevivir ¿dónde están los plomos? pintura a ver tanque vacío no me jorabes y esto no se puede hacer nada aquí un poco de plomo a ver más por aquí vamos a a llenarnos un poquito de yo sé que tengo que hacer unos cuantos más pero 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 de momento eso es lo que toca aquí hay más plomo ¿cuánto hay ahí? oh hasta ahí no voy a llegar no yo es que no sé no hay mirada ni cuánto plomo necesitábamos pero lo que no veo es mucha pintura eso sí es cierto y además ahora sí que me tengo que volver simplemente porque no tengo no sé si voy a conseguir romper este vale ya no nos queda más pues tendremos que volver vale le vamos a dar aquí un sorbito vale le vamos a dar aquí vale pues nada pues no desarmamos nada vamos a coger estos dos que están aquí sueltos lo que pasa es que hemos cogido poca pintura no? pero a lo mejor con la que hemos cogido es suficiente no lo sé ya bueno eso es lo que tenemos que hacer va a ir al otro lado Vale, llenar dos de estos Además de que Nos congelan, etcétera, etcétera Se congela Pero creo que ya tenemos Suficiente Para hacer casco y peto, creo yo Vale, estamos llegando Llegamos de sobra Ahora, claro, necesitamos Aluminio Pero creo que tenemos ahí Aluminio, ¿no? Suficiente para hacer Un par de ellos más, ¿no? Hemos llegado a casa ¡Gracias! Miren Miren Miren